a este primer en vivo de Mangacollector de verdad es un verdadero placer tenerlos aquí, hoy traemos una lectura muy muy interesante, y bueno aquí tengo un invitado y el que fue de la idea de hacer este que sería Jeff te cuenta que está aquí con nosotros Saludos, saludos a todos y sí, bueno esto fue porque cumplía años el caballero, y entonces en el proceso de hacerle un regalito me encontré con este libro tan bueno y dije mira, pero podríamos hacer un directito hablando del mismo Exactamente y aquí estamos para que lo vean para que nos escuchen leyéndolo un poquito, y creemos que estos son unos envíos que posiblemente vamos a estar trayendo más seguido, y no solo desde mi canal, sino también desde el canal de Jeff con el tema de libros, que es el que él maneja principalmente, entonces ahí tenemos unas ideas interesantes para que no se lo pierdan acá más en ese sentido Ok, bueno, vamos a compartirles un poquito porque también para nosotros es súper importante que ustedes conozcan a la mangaka con la que vamos a estar hoy un rato, entonces vamos a ver No con la mangaka físicamente Exactamente Por aquello Ok, vamos a ver Ahí me confirman si están viendo la pantalla Yo creo que sí Yo creo que sí Ahí está la presentación Ok, vean para hablar un poquito sobre ella Ahí está en tamaño completo Ahí vos me confirmás Jeff Si la estás viendo completa Ok, excelente Bueno Sobre la autora es muy interesante y creo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo un poco la sinopsis de ella Bueno, así un poquito ella nació en Japón, en Hokkaido en el 58 Leyendo un poquito más también me di cuenta que estuvo muy muy influenciada por Osamu Tezuka entonces van a anotar algunas referencias de la obra de ella Algo también interesante es que es una especialista o la consideran una especialista en este género del terror pero lo interesante es que es horror pero chollo entonces vean que que interesante el género un poco parecido a Junji de hecho me ha hecho mucha gracia este tipo de tendencia de que sean historias de terror pero en un género chollo Algunas obras notables que es esta que se llama Relatos terroríficos en español y se llama Inuki Kanako no Kaiyofo Son una serie de historias cortas que son las que vamos a estar leyendo algunas porque la idea es que también ustedes queden antojaditos y quieran pues quizás seguirla leyendo ustedes o consumir la obra esa es la idea y bueno ahí vemos las demás obras que son un montón solo puse como las principales o quizás algunas que se puedan conseguir si es bueno ojear cuál editorial las está sacando en este caso esta versión es de manga Satori que está pues excelente sinceramente ahora la vemos un poquito y bueno su estilo e impacto que ha tenido ha llamado mucho la atención en lectores interesados en el género y bueno Nakamas esto es un poquito sobre ella entonces bueno yo diría que podemos ir empezando con lo demás vamos a ver a quién tenemos ahí está Gabo hola Gabo bienvenida Leo bienvenidos y Jordan Jordan hola hola bienvenido que muy bien muy bien bueno vean yo voy a compartir otra cámara para que la tengamos aquí vamos a ver aquí está ok entonces si gustan antes de iniciar tal vez con la lectura podríamos ver un poco la edición este es un regalo que me hizo Jeff de cumpleaños y verdad muy agradecido Jeff con este muy muy contento con él me encantó me encantó definitivamente es algo que no esperaba y para este mes que estábamos hablando tanto de terror me llegó como nunca y como siempre en la camas las ediciones japonesas perdón las españolas vienen con cosas muy muy interesantes de hecho vean esta si le quitamos la sobrecubierta yo creo que Jeff y yo apenas estamos viendo esto también recuerda que no es española ah sí cierto cierto ahí hay algo adelante adelante Jeff más bien que ahora quiero decirte que hasta ahora lo estamos viendo es que yo ni siquiera he hecho eso no ni yo no lo he sacado o sea no había visto ese detalle de hecho te cuento que estoy impresionado con esto está hermoso está increíble eso está hermoso vean la camas tiene ahí como los ojos y vean el montón de rosas está increíble esta edición y aquí si ampliamos ven que interesante también muy muy bonito de verdad una edición que vale mucho la pena yo siempre que voy a leer le quito la sobrecubierta y bueno no se asusten aquí verdad vean que ya tenemos vamos a ver ahí si me enfoca bien la la camarita esta extra vamos a ver si es la luz es por el tipo de dibujo creo es como blanco y negro vean que interesante esta parte esto si es cartón cartón bueno es de calidad de verdad que si y vean atrás e internamente pues tenemos la característica hoja blanca que tienen los tomos españoles que de verdad vean hace una diferencia importante cuando compran un manga en México a uno español de verdad pesa verdad que es español ah si si que está en Perú estoy con Perú yo estoy con Perú estoy con España yo estoy en Perú bueno aquí dice impreso en España pero la traducción es peruana no era así la cosa Satori ediciones no sé cómo será el asunto aquí pero si ya hemos visto que era el ahí esta vez ah no para ver era que decía yo también lo vi impreso en España ese sí sí impreso en España pero algo viene de Perú ahora no sé si es que entonces es una edición aquí está Satori ediciones Perú ah será una edición ah seguro es un lugar que se llama Perú en España es sí entonces sí es española sí y habrá que buscar habrá que buscar sí bueno muy bien nos corregimos nos autocorregimos aquí igual si alguien tiene ahí más datos pues podemos irlo viendo Jeff no sé a vos pero ahora que lo estamos viendo este tema de ver los personajes aquí al frente me encantó eso está genial porque sí uno puede ver de qué va quién es el protagonista en cada historia ahí tenemos también a Luisillo hola Luisillo bienvenido pura guía por venir ajá vean qué interesante aquí viene cada uno de los personajes que va a aparecer en las historias está genial esta guía de personajes está súper bonita súper súper bonita demonio demonio no sé de dónde saldrá vamos a ver si nos lo encontramos entonces Nakama si gustan vayamos empezando un poco con la lectura si gustas empiezo yo para ir perdiendo ahí el ok vamos a ver aquí dice lo primero que se me ocurrió al crear esta obra fue dibujar algo basado en el tema de los regalos cuando tomé la decisión de que la protagonista que llevaría el peso de la historia sería una niña se me ocurrió la idea de que un regalo de cumpleaños siempre lleva oculto el inconveniente de añadir un año más a tu edad dentro de un divertido regalo acecha algo terrorífico dentro de un bello regalo se oculta algo horrendo espero haber sido capaz de transmitir ese miedo vean qué interesante esta pequeña sinopsis me encantó de la misma autora ok este se llama el regalo vean aquí la ilustración yo voy a estar mostrando ya sea leyendo yo o leyendo Jeff en todo caso bueno esto está muy bueno porque antes de que empieces para la gente que tiene miedo a cumplir años eso es cierto está perfecto muy bien muy bien ok vamos a ver recuerdos sobre regalos sí claro cuando iba a la primaria celebrábamos una fiesta de cumpleaños cada mes decorábamos la clase con cintas de papel y rosas de papiroplepsia y felicitábamos a las niñas de la clase que este mes cumplían años cantábamos charlábamos y recibíamos regalos de nuestras amigas había una niña muy mona que se llamaba Kurumi aquel mes Kurumi y yo cumplíamos años siempre había tenido celos de ella lo hablé con las demás niñas y aquí los vemos en el día de la fiesta muy bien este mes tenemos tenemos a dos tenemos a dos cumpleaños los que tengáis regalos para ellas adelante sí y aquí todas están ríéndose toma Mayuko felicidades gracias yo también tengo un regalo para ti Mayuko toma Mayuko así es a ella nadie le dio un regalo ojo ya esto está está chiquita en palabras de nosotros es una lacra ¿verdad? qué terrible ahora vean qué interesante vamos a ver hace ya décadas de aquello hay que ver las crueldades que llega a cometer que llega a uno a cometer en la infancia ¿verdad? ¿y qué fue de ella? pues no sé creo que cambió de colegio no me acuerdo de nada más pues ahora que nos estás contado aquí tienes un regalito feliz cumpleaños anda a mi edad y recibiendo regalos gracias me encanta aquí por lo que voy viendo bueno la señora es la que le jugó la broma a la a la muchacha ¿verdad? bueno la chiquita en ese entonces un año más de cumpleaños en cuanto vuelva a casa celebraré una pequeña fiesta y abriré el regalo de niña soñaba con hacerme mayor y me hacía mucha ilusión los regalos oh qué vestido más bonito hoy es mi cumpleaños creo que voy a darme un homenaje y me lo voy a regalar vaya con la vieja ilusionada por sus regalos es de risa a mi edad cada cumpleaños es como celebrar que cada vez está más cerca de la muerte si yo estoy así de mayor también lo estará esa niña que nació el mismo año y el mismo mes que yo qué envidia tenía en su belleza en aquel entonces pero los años pasan para todos también para las más guapas el tiempo pasa inexorable incluso para los guapos y los ricos estás hablando sola qué risa oh caramba estaba hablando sola cosas de la edad otra cosa le señalan qué montón de arrugas tienes no es ridículo qué niña más maleducada qué llevas ahí pues mi regalo cumpleaños pues puede ser que aún no has cumplido suficientes años como si fuera por gusto es lo que hay y hoy es mi cumpleaños pues sabes una cosa también es el mío muy bien pues tendrás una fiesta y te darán muchos regalos no voy a tener fiesta ni tampoco regalos híjole esto se está poniendo se está poniendo ruido el asunto ninguna de mis amigas me ha regalado nada vaya vaya se meten contigo te entiendo perfectamente que yo pasé por eso lo que pasa es que me alegro lo que pasa es que me alegró la verdad a ver tú lo sabes sabes que contiene el regalo pues no lo abro no sé qué hay sin tener que abrirlo ahí dentro hay años qué cosas más raras dices aunque igual tienes razón cada vez que te hacen regalos es un año más híjole no quiero ese regalo yo pues es verdad y a nadie le gusta envejecer puedes estar contenta y feliz en tu fiesta pero los regalos son acumulaciones encubiertas de años y te lo puedo demostrar porque hace muchas décadas quisiste hacerme daño y no me diste ningún regalo y por eso no he envejecido Mayuco ¿eh? ¿cómo sabes mi nombre niña? ¿cómo? ¿cómo no lo voy a saber? sigamos en la misma clase Mayuco no te vayas si crees que miento prueba este año no celebrar fiesta y no abras ese regalo por culpa de mi edad avanzada no pude alcanzar a la niña que se fue corriendo ya venga ya lo del nombre es una casualidad la niña se estaba burlando de mí aunque claro este año al abrir mi regalo de cumpleaños me tiembla un poco la mano wow qué fuerte qué piensan qué piensan acá vamos ahí en el chat lo más curioso es que yo se lo di de regalo a Gregorio no me voy qué bueno qué bueno eso estuvo genial qué buena historia la ventaja es que no se lo di envuelto se lo di así abierto mejor mejor Jeff en ese sentido alguien tiene el presentimiento de que algo malo está a punto de pasar dice Leo muy bueno muy bueno no sé qué les pareció chicos a los que estén ahí en el chat no sé cuántos está súper interesante está súper interesante ah bueno y un salido a la novia de Luis que puso ahí que también está acompañándonos que lo que hablábamos de el miedo a cumplir años el miedo a hacerse viejo y en realidad yo siempre he dicho que la edad es sólo un número y la verdadera edad de uno está por dentro y como uno piense y como uno vive la vida y vos sabes que estaba interesante porque esta semana hemos estado hablando mucho de eso de porque han venido cumpleaños y estuvimos hablando bueno de esta muchacha que viste que tenía 50 años y se veía pues muy muy joven a pesar de la edad y es eso yo creo que y yo siempre he dicho que lo que nos mantiene jóvenes es como estar en esto instruyéndonos seguir también con la fiebre y y yo no sé bueno yo a pesar de que ya estoy en mis 41 me siento muy bien chicos me siento me siento bastante bien vean como dice Gaudí que dice me imagino que la niña no ha envejecido es porque claro como a ella no le hacen regalos no le hacen fiestas de hecho yo solo tuve una fiesta de cumpleaños y es como no sentir que el tiempo pasa entonces no envejeces porque el tiempo no ha pasado por vos y ahora que creen ustedes que le pasó a la a la a la señora deja abierto ese final ahí yo siento bueno no sé ustedes yo siento que el regalo fue su muerte ahora no estoy seguro es lo que me imagino yo que creen ustedes ahí en el chat estuvo muy buena esto estuvo muy buena vean que interesante el tóxico de Inuki de lo que sea Heavy Shoujo una niña serpiente de Kazoo Umezu habla de la herida de Kazoo Umezu esta es otra autora que yo tengo por ahí otro manga que no es un top de sus mangas de terror favoritos ajá exactamente esto está bonito para uno también irse haciendo la idea de que conseguir a que autores conseguir y de hecho me gusta porque así podemos como buscar este otros mangas de terror y por una autora de terror entonces bien lo recomendaron chicos vamos a ver título desconocido el cazador el cazador de vampiros vean que interesante este yurei dan cuentos de espectro de ryoko yamagishi eran historias que narraban hechos ocurridos en la realidad bastante interesante a ver si los conseguimos pues bueno jeff te toca a vos ahí yo voy pasando aquí las páginas seguimos con buquita o lolita dice de pequeña vi una película de terror titulada el coleccionista protagonizada por un hombre al que ahora tildaríamos de acosador lo que más impactó me causó fue que hasta ese momento yo pensaba que todo lo malo y horrendo debía ser eliminado pero aquella película puso esa idea patas arriba al principio no soportaba al protagonista me refería pero la alumna de primaria que era yo entonces acabo enamorada de él porque en realidad deseaba que alguien me quisiera hasta esos extremos buquita es un personaje que cree inspirándome en aquel hombre y aquí creo que dice lolita entonces me imagino que va por la idea de esta película que se llama lolita muy láser que para los que no saben es un hombre que se casa con una mujer porque está enamorado de la hija de esa mujer de esa mujer y por ahí va al azul un poquito turbia es un poquito turbia pero muy buena esa película es muy buena y como menciona ella aquí lo que ahora consideramos un acosador porque si antes el que el hombre estuviera ahí encima y aquí y allá se veía como romántico y ahora pues ya no vamos a pasar a la historia vamos a ver que nos aquí empieza vamos a ver dice pinta uñas rojo pinta labios rosa un poco de perfume fragancia adulta le vamos escogiendo los vestidos espejito espejito dime por favor crees que así parezco toda una mujer marimo marimo hija ah marimo que haces ya mi vestido de gala y mi maquillaje está todo patas arriba como se te ocurre otra vez tocando mis cosas quitaste esa ropa ahora mismo pero si apenas tienes 5 añitos eres muy pequeña para esto ya para mamá no me pegues que me vas a deformar censurada la palabra desde luego lo tuyo es y se viene ahí la nalgaz del siglo como se pasa mamá que mal esta vieja y me tiene envidia no tiene ni idea de como se siente una chica como yo me duele tanto el trasero que hasta camino raro y tengo aspecto horrible y son masao y los chicos otra vez jugando con la arena aún son unos críos es marimo ha venido marimo te vienes conmigo masao podemos jugar tú y yo a solas ¿a dónde vas marimo? yo quiero ir a los columpios es marimo así que hoy masao es sacrificado ¿cómo así? ok vamos a una cosa masao ¿alguna vez te has besado con alguien? pues sí con mi mamá la cara el chiquito este chiquito está terrible ¿verdad? aquí está no seas tonto no me refiero a eso sino un beso de novios oh no no sé qué hablas pues te lo enseño tú lo que quieres es pegarme tus mocos claro que no tonto no mamá me ha pegado sus mocos menuda precocidad la de esa niña va por esto no me gustan los mocosos oye tú chico eh es a mí no seas tonto a que nunca te a ti nunca te diría nada oye tú chico eres muy guapo ¿no? salimos juntos ¿de dónde sale esta cría? salir juntos igual dentro de 10 años primero crece un poco y después hablamos niña oh disculpa ¿has esperado mucho? ¿quién es tu hermana? yo qué sé una criaja rara no va ahí tienes 100 yenes lárgate ¿cómo que 100 yenes? ¿por quién me tomas? ¿por una cría? dentro de 10 años seré mucho más guapa que esa y entonces no querré salir contigo te fastidias esta historia no no sé esta parte está cómica muy buena muy buena si tiene eh tú deja ya de mirarme de esa forma asqueroso pero pero si yo no que sepas ah que no me gustas nada pero hoy tengo algo de tiempo es un día especial así que si quieres ir a tomar algo adelante eh tienes dinero ¿no? ah madre mía con esa cara que tienes seguro que no ligas ni a tiros no te hará caso ninguna chica si no llevas dinero encima que lo sepas venga vamos y más bateado bueno y el otro se deja vaya al final si que eres generoso ¿qué cosas? puedo empezar ya me gustas yo me llamo Marimo ¿y tú? a ver ¿dónde viene esto? la pequeña novia ah ok el café se llama la pequeña novia soy soy boquita te lo puedes comer pero no te dolerá la tripa la panza boquita vaya te viene como anillo al dedo ok entonces nos dice que en japonés el nombre de este personaje indica cierta idea de grima asco inquietante que da mal rollo y más o menos el dibujillo lo va a entender perfectamente tú no me tratas como una niña de cara eres horroroso pero de carácter lo pareces no se hable más a partir de hoy estarás a mi servicio vas a ser mi novio casi se ahoga este hombre bueno chavalín chavalín y dime ¿qué opinas de mí? dame una respuesta sincera anda pues es que es que tienen que ver perdón la cara esta chiquita así cerca sí sí puso ojos de qué bueno pues creo que eres muy mona cuando seas mayor serás muy guapa seguro otra vez con eso todos decir lo mismo cuando crezca cuando sea mayor ya soy mayor tengo cuerpo de niña sí pero por dentro soy una mujer no tienes ninguna delicadeza con las mujeres ah espera marimo luego no te extrañes y ninguna te hace caso perdona perdona no lo decía en ese sentido es que no sabía que una chica se podía molestar por algo así no tienes ni idea de cómo tratar a una chica pues muy bien yo te enseñaré espera en el parque ese hasta ahora notemos a Dios que una niña tan pequeña sea mi novia anda ya novia dice una niña tan pequeña esa cría nunca podrá representar el amor eterno al que aspiro en serio me oye sí 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 te escucho pensé que se había desconectado se te fue un toque se te bajó un toquecito nada más pero sí pero sí se escucha sí sí aún te escuchamos fallaste en serio me regalas ese juguete sí me encantas Takashi ven que te doy un beso tú también me encantas Marimo Marimo uy sí eres tú ven conmigo Marimo a ver dice que muy chiquilla pero ahora se puso celoso ahora te recuerdo que habías quedado conmigo me haces daño suéltame me duele las chicas somos muy frágiles trátame mejor perdón es que no sé qué ya sé que has puesto celoso no no digas tonterías jamás no intentes disimular ahora te has quedado prendido de mi belleza a que sí una víctima más ya basta ya basta niña precoz eres una enana una renacuaja yo nunca lo siento no llores me he pasado es verdad que soy una enana y una renacuaja pero en cuestión de 10 años habré crecido y seré muy guapa aunque 10 años cuánto más tendré que esperar es que lo sé seguro que falta mucho tiempo y no puedo esperar tanto quiero ser mayor ya tantas ganas tienes de crecer marimo claro que sí cuando sea mayor nadie me dirá que soy muy precoz y mamá dejará de pegarme pero puede que no veas nunca más a tus padres si creces de repente la sorpresa será enorme está segura segurísima no te arrepentirás pase lo que pase no quiero ser mayor estoy segura de que no me arrepentiré y ya veo unos portones ahí muy siniestros qué casa más grande guau vives aquí y tienes un sótano como mola es como una base secreta mira bien donde pisas para no tropezarte tienes cosas rarísimas un día tengo que venir con masado y los chicos les encantará esto tiene que ser un secreto es un potenciador de crecimiento que he preparado mezclando diferentes medicinas según lo que leí en un libro un potenciador de qué marimo eso no pinta bien escucha algo que te voy a decir por favor ahora si se despichotere dice Leo me has dicho que quieres ser mi novia solo te pido que cuando hayas crecido no te olvides te te lo prometo pero si crezco enseguida no moriré antes provocar un cambio brusco físico no afecta la cuestión temporal bueno bueno esto es cuestionable se está cuestionando todo esta chiquita no creo que esto vaya a alterar tu esperanza de vida una vez que lo usé para hacer una vez lo usé para hacer una tortuguita acabara teniendo el tamaño de una tortuga gigante de mar en solo siete días ok vamos a ver vamos tómatelo pero que le pasó a la tortuga se hizo demasiado grande y la devolví al mar intentaremos replicar las condiciones de la tortuga a ella la tenía en el acuario pero tú no cabes allí así que deberás de meterte a la bañera y así podré crecer sí en siete días seguramente así que en una semana ya serás mayor que fría está pero estoy a gustito vaya me está entrando sueño pues se va a ahogar descansa marimo cuando despiertes ya serás me encantó tu dramatización ahí ahí uy uy pero o sea me se enfoco me se enfoco siete días sin ir a la casa no y siete días en el agua aquí y me tiran el agua esto está se pone turbio esto hola marimo marimo esto menos mal estaba preocupado porque no despertabas pero que me ha pasado tranquila has crecido y te has vuelto muy guapa te he traído algo de ropa aunque no sabía muy bien tu talla es ropa de chica de 15 o 16 años espejito espejito dime por favor de verdad esta soy yo la que está reflejada en este espejo soy yo parece mentira todavía no estás acostumbrada a ese cuerpo así que no salgas a la calle ¿has visto? a saber qué dirá mi mamá cuando me vea cuando me vea así de mayor qué rollo qué rollo qué rollo bueno ahí cómo traducimos este qué rollo español como cómo está harta sí como que no le gusta lo que está el maquillaje eso parece quiero salir a la calle pasear por ahí estoy harta de estar aquí ahora que soy mayor y tan guapa no lo puedo enseñar a nadie qué fastidio es qué fastidio ni se te ocurra como alguien se entere de lo tuyo se le hará una buena nadie se parará a pensar que yo soy marimo y que tengo cinco años ahora soy una mujer te digo que no debes hacerlo tienes aspecto de chica sí pero de cabeza eres una niña solo cinco años te he comprado todo lo que querías o no me prometiste que te quedarías aquí para siempre ya lo sé no pienso volver a mi casa porque mi casa es esta déjame solo un poquito anda no eres un rancio sería como un necio ¿verdad? sí quiero comprarme ropa nueva fíjate otra vez me aprieta la parte del pecho también necesito sujetadores y los que me gustan son los que llevan mucho encaje ¿te ves capaz de comprármelos? ¿a qué no? muy bien te ganas pero tendrás que volver antes de que se haga de noche por mucho que lo diga lo que le pasa es que no quiere que me vean los demás soy tan guapa mira todos me miran oye guapa ¿te vienes a tomar algo? pues no sé pero tengo hambre claro mujer te invitamos lo que sea sí y el otro preocupado que Marimo no llega ¿se habrá perdido? hoy tiraremos la casa por la ventana ¿dónde estás Marimo? ven que iremos a un sitio más divertido todavía ¿dónde? estará llorando seguro está llorando por ahí Marimo Marimo no soltame brutos por favor Marimo eres tú hagan el favor y suelten a Marimo ¿de qué va este tipo? si eres un niñato al lado de ella son muy mala gente cárgatelos así claro Marimo pobre entonces ¿cuánto tendrá? bueno él dice que ella tiene como 15 años yo a él le calculo por ahí por ahí cuidado 16, 17 ya si estos ya son 20, 25 o sea es que me hizo gracia ahora que estás ahí ahora que paraste un tequisito lo que me hizo gracia fue la ropa ¿verdad? como la dibujó ella como las texturas que interesante vean ahí hasta marea muy loco bueno aquí le dan la de la de Dios a este pobre la cargaron a golpes paren por favor paren socorro mierda viene alguien vámonos la verdad es que parecías más fuerte así claro que no ligas y por culpa de quien ha pasado esto como has acabado así has crecido hasta volverte una mujer pero por dentro no has cambiado sigues siendo una niña que va de lista supongo que ya has entendido que aquí afuera hay muchos peligros lo siento mucho vaya no me había dado cuenta pero en cuestión de este rato pareces mucho mayor que yo que raro ¿por qué será? como una tortuga no puede saber su edad a ver si resulta que además de su tamaño también se va desarrollando y lo siento muchísimo tienes cortes en la boca mejor no hables ahora ya sé lo peligroso que hay ahí afuera no puedo quedarme aquí no quiero quedarme quieta hay algo en mi interior que me dice que me mueva que me dé prisa tengo que hacer corriendo todo lo que quiero hacer es la sensación que me da es que ser mayor es muy divertido Marimo le dejó una carta diciendo que lo siento lo siento sí ¿a dónde has sido Marimo? tú también has decidido ir igual que las demás igual que las demás esto me recuerda híjole al video de Aerosmith ajá el que hacía chavalas con recortes de fotos uy eso es cierto mira se lo había bloqueado ese video qué bueno ese era buenísimo de hecho han llegado ahí está Marlon hola Marlon bienvenido yo no puedo leer qué tipo de mangas los logré como Sumaki pero realmente me cuesta muchísimo son mis medios hola Pingu saludos allá México pero aquí le estamos metiendo jocosidad aparte que tiene su parte divertida también divertida sí sí está bonito Jeff me recuerda a unos audio cuentos de la nación que tú podemos aprovechar a Jeff para narrador está buenísimo me emociono me emociono te cuento que esto está y bueno ya viendo la otra página no ya casi llegamos a ver qué pasa ¿a dónde ha sido Marimo? ah bueno si ya lo había leído esa parte la pequeña Marimo se ha hecho mayor que yo en un abrir y cerrar de ojos la pequeña tortuguita puede que haya hecho algo horrible tienes que volver Marimo la pequeña tortuguita fue creciendo más y más y la devolví al mar no se puede frenar el efecto de la pócima la pequeña Marimo irá creciendo rápidamente ¿alguien quiere salir conmigo? yo mismo ¿quieres salir conmigo un ratito? rápidamente madurando más y más oye ¿vamos a tomar algo? ni de coña vegestorio venga hombre vamos a pasarlo bien vente conmigo vente oiga señora ¿está bien? ¿de dónde ha salido esta vieja? no parece ni humana vamos a pasar un rato divertido conmigo vamos guapo pero si está momificada una momia que habla chico chico muy buena vamos a hacer un acercamiento a este si no terrible viene como una una idea parecida a la anterior el de no cumplir años y este el de querer crecer antes de tiempo ¿a cuánto a cuánto nos pasa que cuando estamos chiquillos queremos crecer rápido sernos adultos porque nos parece súper divertido y que ya nadie nos dice nada y que vemos que los grandes hacen lo que quieren van donde quieren no le tienen que pedir permiso a nadie si de hecho como dice Luisillo el legítimo ten cuidado con lo que deseas de hecho yo le soy sincero yo en algún momento no sé si pensé en ser grande ahora más bien pienso en que ¿por qué crecí? pero totalmente Leo le llegó ahí estoy viendo uno de los mensajes que nos puso anterior que dice ahí donde ya lo perdí decía siete días en años siete días en años tortura va a caer como el gusano del chocolate o esponja totalmente la pegaste la pegó la pegó premonición ahí porque y la parte esta donde ella ya al crecer dice necesito tengo la necesidad de irme porque siento que no he vivido o sea y eso pasa o sea uno quiere crecer tan rápido cuando se da cuenta uno dice ¿y qué y qué he hecho? ¿qué he hecho todo este tiempo atrás? no es es como y no se han visto porque son historias que como que quieren dejarle una una moraleja a uno aunque sea entre todo su terror cómico y todo hay una moraleja ahí escondida y vean que aquí lo estamos debatiendo ¿verdad? es muy interesante ¿qué dices Jeff? ¿le demos a alguien algo más? aún estamos con buen tiempo ¿cómo lo ves? sí estamos estamos con buen tiempo y creo que podemos entrarle vamos a ver ahí nos quedan son seis historias podemos leer quizás dos más no sé qué les parece chicos si quieren escuchar algunas más aquí podemos quedarnos toda la noche pero está muy bonito de verdad está súper súper interesante es una autora que yo no conocía digamos este es el primer manga que consumo de ella en terror y creo que está bastante interesante no sé Luisillo si vos ya te lo leí ya que estás ahí me imagino que sí vamos vamos no yo creo que no era otro muchacho que me dijo ahí en Instagram digo que no está por aquí ok bueno vamos a ver este se llama mi hermana Sasori vamos a ver qué dice esta obra mi hermana Sasori surgió porque me gustaron mucho los personajes de Sasori y Sanagi que había creado para el regalo vean qué interesante y me entraron ganas de dibujarlas otra vez al principio pensaba hacer un relato en el que la hermana mayor se mete constantemente con la pequeña pero al final me quedó una historia de amor fraternal ya no sé qué pensar de amor fraternal y esta autora yo también soy la mayor de dos hermanos así que acabé identificándome con Sasori y me temo que termine siendo bastante blanda con ella bueno vean la portada vamos a ver qué tal que dice mi hermana Sasori ok esta entonces es la que terminaba viejita bueno la que ajá que terminaba exacto la que todavía estamos debatiendo si se murió no al abrir ese regalo toma Sasori las navidades están a la vuelta de la esquina gracias mamá y esta y esta para ti Sanagi gracias las muñecas de Sasori tiene otro titular aquí en mi casa nos dan una bota llena de dulces antes de navidad aquí viene un apartado que dice Sasori significa escorpión mientras que Sanagi es larva por aquello guardémonos eso y nos comemos todas esas chunches en un santamero chunches 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 es como como nosotros le decimos aquí chucherías vamos a ver ahí estoy enfocando bien en nochebuena colgamos esas botas en las camas para que papá noel nos traiga regalos lo que pasa es que como los regalos no caben en las botas los deja debajo de la cama con lo que las botas se quedan vacías pero no pasa nada porque son solo un reclamo para que venga papá noel tú crees que vendrá este año también vendrá papá noel no seas tonta papá noel no existe no tienes ni idea es el que nos trae los regalos cada año tonta ese no es papá noel sino papá y mamá bueno eso es clásico la historia de muchos la historia de muchos sí yo todavía espero colacho ahí en dele de fijo otra dice ahí no no que soy el mayor tengo que decir que nunca hice eso sí sí no hay no hay que matarles la ilusión de verdad que no ahora ya lo sabes así que hazte la buena y ponte a dormir de una vez vaya sí que era eso ya me parecía a mí raro que esa sori tuviera siempre regalos y se supone que papá noel solo reparte a los niños y niñas que se portan bien sea como sea no creo yo creo que sí existe y si no viene para mí es porque son mis papás los que se encargan de mis regalos seguro que papá noel no lleva regalos a todos los niños creo que los sortea entre los que se portan bien si es así por favor escúchame yo soy igual que los niños que se quedan sin regalos porque mi hermana Sasori siempre me los rompe así que te pido que este año me traigas algún juguete que ella no pueda romper me portaré bien me portaré muy bien por favor ahí sopla un viento tenemos regalos qué será qué será selección de cuentos infantiles clásicos y tú qué tienes una cocinita de juguete trae que quiero jugar no te la montaré vale ya la quebró uy se ha roto vaya baratija siempre hace lo mismo le pedí a papá noel que me regalara algún juguete que no pudiera romper qué haces vaya susto me has pegado hay otro regalo en la bota que cada año estaba vacía qué has dicho un regalo de papá noel en la mía no hay nada pero no es muy bonita así que déjame ver ah ay bueno qué ha pasado Sasori no tengo ni idea me ha hecho mucho daño como si de repente me tiraran el brazo es verdad esta muñeca es bastante fea aunque me suena su cara anda si hasta tiene un lunar en la nuca repelente por qué me duele el cuerpo cuando toco la muñeca es asqueroso ah ah claro ahora entiendo por qué papá noel me ha regalado esta muñeca porque eres tú tal cual como bueno ya vimos que papá noel le dio una muñeca una muñeca vudú al vudú así la bruta de mi hermana no le va a poner las manos encima este juguete no lo va a poder romper eso si no me gusta demasiado ah por qué a Sanagi le ha traído ese juguete Sasori me rompe siempre las muñecas y no tenía ninguna con la que jugar mejor esto que nada qué pasará qué pensará hacer con ella si realmente la muñeca soy yo misma me preocupa ay no esos que vienen por ahí son los brutos de la clase anda si esta renacuaja me suena maldición tú eres la hermana de Sasori no a dónde vas si se puede saber voy a ver a mi amiga para enseñarle mi nueva muñeca tu nueva muñeca eh tú fíjate en esto esta muñeca es clavada a Sasori es igual a Sasori jajaja es verdad es idéntica a ella y por dentro también le subimos la falda para ver debajo jajaja pero qué hacen esos dos no lo hagáis pobre Sasori no le hagáis eso qué haces renacuaja lárgate qué está haciendo esa estúpida de Sanagi recupera la muñeca de una vez no no pienso llorar no me rendiré nadie puede tocar esa muñeca y ahí dicen renacuaja en pequeñito desgraciados ya está bien de tanta tontería que no ves que no es más que una cría es Sasori es Sasori no permitiré que nadie trate mal a mi hermana qué te has creído niñata te vas a enterar y vosotros que como se os ocurre levantarle la falda a una muñeca asquerosos Sasori Sasori Sanagi bueno y ahí están en un pleito huye deprisa llévate la muñeca no 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 quiero dejar que te maten imbécil ellos son dos hay que huir es la única manera ay no os vayáis idiotas creo que estamos fuera de peligros si es que ya te vale la culpa es tuya por andar por ahí con esa muñeca gracias Sasori pero oye tú qué hacías ahí exactamente pues verás ah claro estabas preocupada por lo de la muñeca Sanagi no pasa nada te la regalo mi mira tienes que quedártela tú pero Sasori no te creas solo lo hago porque si me la quedo yo la podría romper y que conste que no te he salvado a ti solo me preocupaba la muñeca que sepas que soy la única que tiene derecho a meterse contigo a ver si te vas a pensar lo que no es vamos a ver siento haberte dicho que no me parecía nada bonita y también haber pensado que no hacías mucha ilusión ahora veo a mi hermana con otros ojos vamos a ver Sanagi espabila de una vez como no te pongas a dormir ya me chivo a mamá bueno ya llamo a mamá supongo cuidaré siempre de la muñeca puedes estar tranquila Sasori estoy muy preocupada no puedo evitarlo la he dejado al cuidado de Sanagi pero seguro que todo en ella es como yo ay madre mía que poco ha faltado si llegan a quitarle la falta a la muñeca ya ya sé haré así ahora no la podrán desnudar y estaré tranquila al darle al darle enfoque a la sí a la a la momia a la momia que se fue ahí bueno qué interesante pero hoy estoy mucho más calientita de la orbital tanto en la cama como en mi interior aquí dice es invierno y hace mucho frío como una referencia vean qué interesante por haberse como momia muy bien muy bien bueno esta fue una historia más casual más sencilla sí como dice ella pues me quedó muy fraternal y va muy de eso de de al amor de hermanos ahí un saludo a Gabo hola Gabo la que más le ha gustado ha sido la del diablo ah bueno esa es la que vamos a ver cuál es esa leo suena a una versión japonesa de Caín estuvo bonita estuvo bonita pero si es más fraternal definitivamente sí pensé que iba a irse por otro lado pero como la chiquita es tan buena sí sí porque por otro lado bueno ahora porque es niña más grande la puede chantajear verdad no hace caso pues ya sabe lo que le va a pasar exacto exacto bueno estuvo muy bien no sé qué les pareció a ustedes chicos para los que siguen ahí muchas gracias por estarnos acompañando y ya ya casi llevamos una hora y más bien sí demasiadas gracias aquí por las opiniones también chicos perfecto bueno Jeff todo tuyo el siguiente caso vamos a entrarle a uno más y los dejamos ahí se llama la consulta de lo insólito en un momento tuve que encargarme de cinco series para sendas editoriales esta hora es el resultado de llegar a la conclusión de que cada serie debía tener sus propias características muy marcadas nunca había dibujado nada de tipo esotérico pero tenía ganas de hacerlo hay muchas obras protagonizadas por mediums y demás así que se me ocurrió que mi historia debía estar protagonizada por un personaje capaz de analizar científicamente el caso y así es como surgió la figura del doctor Canagua muy interesante también que ella vaya mencionando esas cositas a nivel ya de cuando la contratan y le dicen mira queremos hacer una historia así así entonces dice de vez en cuando llegan extraños pacientes a las consultas de médicos considerados excéntricos como yo mismo este es un informe de uno de esos raros casos historia 1 mal de amores doctor siento una terrible opresión en el pecho si no se hace nada por remediarlo acabaré muriendo por favor ayúdeme tiene dolor en el pecho puede que esté sufriendo algún tipo de anomalía ha ido a ver algún especialista sí pero físicamente estoy bien lo que pasa es que la opresión en el pecho es insoportable cuando pienso en él me quedo casi sin respiración es aquí a ella la vamos a llamar coico chica amor es una de las primeras pacientes que vinieron a mi consulta cuando la abrí estaba enferma de mal de amores una dolencia para la que no hay tratamiento ni medicina alguna estamos buenos esto es fastidioso pero tampoco era cuestión de echarle de ahí sin hacer nada bien vamos a ver y como es él me pagó lo mismo por la mente en qué lugar se enamoró de ti debe ser el mejor tratamiento para el dolor la inquietud y el sufrimiento de corazón es hablar cuéntamelo todo con detalle ay pues es un hombre maravilloso a pesar de su rostro confundido sus ojos empezaron a brillar cuando se puso a hablar de su amado es mi hombre ideal cumple todo lo que yo considero que un hombre debería tener todavía no nos hemos conocido su historia de amor empezó a despertar mi curiosidad no se han conocido pero algún día lo conoceré el psicoanálisis de su relato me llevó a las siguientes conclusiones no sé dónde está pero estoy segura de que existe en alguna parte la chica era muy asustadiza y reservada a raíz posiblemente de sus circunstancias familiares su padre bebía y actuaba de forma violenta hasta que se esfumó con una mujer aquel entorno hizo que se volviera taciturna y reservada tenía implantado un miedo cerval hacia el sexo opuesto y entonces va a él y en el colegio no tenía amigas y siempre estaba sola aparte de eso y qué pasó después que te dijo que era una chica normal y corriente me preguntó qué me gustaba exactamente de él o toma lee esto el primer chico que le declaró su amor fue uno de los alumnos que le hacían bullying por su carácter reservado en realidad no es algo infrecuente pero para ella un momento absolutamente incomprensible e incómodo a lo que provocó una intensificación del bullying que sufría la sensación fue casi de terror y decidió huir del lugar su rechazo hacia el sexo opuesto se volvió aún más fuerte que antes aunque estando en plena pubertad anhelaba el amor se refugió en las novelas y en los mangas para satisfacer sus frustraciones en ese sentido unas inclinaciones que provenían del desequilibrio de su desarrollo psicológico su amor acabó descajándose del mundo real y sus intereses se desplazó íntegramente a los personajes imaginarios descritos sobre el papel lo que vulgarmente se denomina síndrome bidimensional así que para todos aquellos que nos hemos enamorado de un personaje de anime ya sabemos cómo se llama síndrome bidimensional uno lo tenía unas unas 20 veces no estamos no estamos locos señores no estamos locos bueno vamos a ver qué hizo el doctor Jeff en realidad no tenía nada de especial todos tenemos en mayor o menor grado inclinaciones parecidas lo que pasa es que casi todos sabemos dónde está la frontera entre lo real y lo imaginado en su caso esos personajes de papel empezaron a desarrollarse en su mente la mente no tiene límites la imaginación hace posible cualquier idea y esperanza ella se sumió en su imaginación hasta que perdió la noción de la realidad vaya estás fatal qué rara que es a medida que iba oyendo sus relatos la figura de su amado que al principio estaba muy difuminada ayer le pregunté por sus aficiones empezó a cobrar forma hasta el punto de que incluso a mí me pareció que estaba hablando de una persona real pidiéndola describir a su amado parecía tal cual una simple chica enamorada doctor el problema era que él no existía psicológicamente se encontraba en un momento muy delicado cuando volvió a aparecer después de un tiempo tiene que saber esto doctor por fin lo he averiguado la vi tan desmejorada que comprendí la extrema gravedad de su caso ya sé dónde está como recuerda que le dije que sentía una fuerte presión en el pecho no me extraña que la tuviera porque fíjese resulta que estaba aquí a la grande yo estos no pintan nada bien nada bien voy a acercarlo porque vean que me dio me entró a escalofríos no y me dio cosa se ve feo pero ¿qué te pasa en el pecho? pues lo que decían que él está aquí ayer no puedo oír su voz por primera vez me dijo que gracias a que siempre pienso en él pronto va a cobrar forma para poder nacer quería que usted lo supiera doctor porque siempre ha estado aquí escuchándome cuando pienso en él me mi pecho qué dolor qué te pasa me duele muchísimo ayúdeme creo creo que van a ser doctor ¿qué has dicho? espera ahora mismo llamo a una ambulancia no doctor no quiero ir al hospital rápidamente la llevaron la llevaron al hospital la llevaron uy esto esto me está dando cosa ahora no quiero ver qué rayo salió de ahí se pone tenso vamos a ver espérate para antes de pasar comentarios comentarios vamos a ver qué dice atención vamos a volvernos aquí dice Gabo pedite bautismo y hacemos hacemos una lectura está genial deberíamos hacerlo de verdad que sí yo creo que no bautismo todavía no tengo no no tengo ninguno doctor house nivel satanás dice leí sí ese es el interés de cuidar la muñeca dice leí doctor house a nivel satanás hablando de bautismo dice Luisillo sabían que casó o meso en la inspiración de yungito qué interesante sí Luis en los finales están iguales muy flojos sí bueno y es que qué terrible yungito verdad sí el padecimiento tiene nombre es que es real dice me pasó con Black Parados que termina como peli de superhéroes a ver qué interesante ya recordé esa historia es loquísima dice y aquí está leí yo con un ish un ish este se se puso sí sí esto sí fue esto sí como que nos bajó la tensión con la otra sí el otro el otro venía ahí venía ahí pero este este se se robó vamos a ver vamos a ver está subiendo el nivel lo que lo vamos a cerrar muy bonito con esta historia lo has dicho ciertamente ella ya había estado en este hospital a nuestro pero no encontramos ninguna anomalía en su corazón en aquel momento así es y es más tarde no así es y más tarde acudió a mi consulta nunca había visto ni oído hablar de un caso tan absurdo es un misterio que siga viva teniendo el corazón tan inflamado ok esto me recordó un video de un de un chavalo que tomaba muchos red bulls no sé si era si es cierto el video pero se inflaba el pecho de tanto red bull que había tomado se le dio el corazón donde se le búsquelo búsquelo Dios mío sí y fíjese en esta silueta que parece un feto es como si el corazón se hubiera convertido en un útero a diálogos algo así es impensable increíble increíble dice el otro a ver les cuento que esta historia hacen una peli de hecho los coreanos se han quedado sin ideas para las películas de terror esta está cayéndose se está cayendo una peli de esta historia verás tu médico me ha dado permiso para charlar un rato contigo ¿cómo te encuentras? ya no me duele estoy bien pero ese médico no entiende nada es un desastre estoy de acuerdo en que el corazón humano posee extraños poderes creo que según tus convicciones puedes curarte de una dolencia o al contrario ponerte enferma hasta ahora te ha escuchado por eso te pido que dejes de hablar que me dejes hablar a mí esta vez escucha en tu corazón no hay nadie tu amado es una persona imaginaria no vas a ver la luz no no va a ver la luz en este mundo de eso nada él existe está aquí solo tengo que pensar en él y enseguida va no lo hagas no pienses en él solo conseguirás que tu cuerpo mentiroso embustero él existe está aquí demuéstraselo hazle ver que si eres real y le metería un sonido aquí como de ahí y les las diablo es esta escena eh digna de alguien definitivamente esto es puro alguien sí eh uff por fin nos vemos sabía que existías que nos íbamos a encontrar y sale ahí todo chiquitillo y la cara ve sí claro que sí pero no deberías haber nacido en realidad el mundo real es feo y asqueroso tienes que volver a mi interior vivir únicamente dentro de mi corazón que acaba de ocurrir ante mis ojos nadie va a comprenderlo se puede saber qué está pasando el manitú de las leyendas aborígenes así es como el relato chino chino sobre si si son ejemplos de malos espíritus que se apropian del cuerpo de la mujer para desarrollarse y nacer era este el caso o acaso fue su corazón el que engendró aquello a estas alturas ya no lo podré saber científicamente se dice que la mente no es más que los pensamientos surgidos del cerebro humano pero cada vez están surgiendo más personas que opinan que eso no puede ser todo la ciencia todavía no ha esclarecido qué es exactamente el alma pero yo querría añadir que el corazón de una chica enamorada es algo aún más complicado wow esta ¿qué? oh esto está demasiado bueno a ver hay mucho que decir aquí primero quiero ver qué comentan porque creo que el envío va un poquito más atrás de lo de ajá uy sí eso es un stand hay uno que nace así ¿no? yo creo ah sí ya me acordé en el homúnculo en la saga de Giorgio no sé si es con Giorgio Giovanna van en un tren hay un que el stand es poner huevos y los mete adentro de la gente y luego ese huevo nace y nace como un stand con habilidades de la persona donde se lo metió más las de él Giorgio un saludo Ambu Ambu Knight ¿cómo estás? bienvenido te perdiste una lectura buenísima Ambu sí pero ahí queda va a quedar guardado para que luego se lo puedan lo puedan revivir todo bien todo bien por dicho no me esperaba o sea ok nace todo bien ahí tiene tiene cara de del mismo doctor me parece de hecho me hace mucha gracia porque no sé a mí me parece como ese famoso príncipe que como no se ve es como como rubio exactamente literal uff ahí está poniéndole Dreadful Death ese es el nombre del del stand ajá ahí lo pegó ese es Dreadful Death qué bueno qué bueno sí pero no me esperaba que ella lo que hice lo que hizo o sea eso no debiste salir ahora quiero ver ese relato ahora ya me intrigó para traerlo ya ya al canal el relato de de la leyenda digamos el relato chino de Xi Xi'an de Xi Xi'an apunte voy a buscarlo para hacer para leer para leer es como si el doctor fuera parte de la idealización de la enferma es que está muy loco sí está ahí porque es como que él era el único que le prestaba atención bien decía Luisillo que era una historia bien loca y no y literal pero le soy sincero vamos a ver y perdón muy fans de Junji pero esta historia me pareció mucho mejor que que varios de Junji es que yo estoy viendo un chaval que hablaba sobre Junji porque él también lo vio de que era muy famoso de que en Japón como la gente sigue reglas y son muy estrictos con esas cosas y él tiene personajes como Soichi que hace lo que le dé la gana y que le tira maldiciones a la gente entonces entonces que para ellos eso es terror porque para los japoneses es pensar que existe una persona que sea así es de miedo para nosotros es un vecino ese es el día a día en la noticia chicos ahora que estamos hablando de ese tema de los mangas de terror por lo menos para enseñarles los titulares ahora de lo que ustedes deberían ir a leer después para terminar la noche este cuáles son sus mangas de terror favoritos déjenlos ahí en los comentarios para saber cuáles son o si nos recomiendan otros para leer y quizás poderlos traer también en la exacto vamos a ver perdón Jeff que te interrumpí no 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 tranquilo que lo que iba a decir era que que me lo he pasado buenísimo o sea me gustó este gesto fue algo que bueno para los que vienen llegando se nos ocurrió en el momento porque aquí el señorito manga collector creo cumplía años y entonces yo ahí buscando que regalarle me encontré este manga y está bonito porque son historias cortas es de terror estamos en octubre ya se lo regalé y luego dije ¿por qué no hacer un directo leyendo leyendo las historias exacto y entonces me los tuve que comprar yo también y de paso estuvo muy bien porque pues es el primer directo del canal que yo todavía pues no lo tenía tan tan planeado empezar estos directos y que mejor pues con un gran amigo de literal de toda la vida hermanillos entonces no de verdad estuvo súper entretenido chicos y de verdad sus recomendaciones de manga serían geniales como para ver qué más hay cositas que yo no he leído sinceramente tengo varios ahí hay unos que definitivamente son muy grotescos que aquí no podemos traerlos entonces también sería interesante ver cuáles otras podemos traer aquí al canal bueno la mujer del apartamento y esto bueno esto lo leímos sin saber si iba a tener cosas que no se podían enseñar ajá exacto sí esto fue a a ciego lo vieron lo estamos viendo nosotros esa de la mujer en el apartamento en el apartamento lo quiero este también mencionaba casuo y minetaro casuo no lo menciona ella sí de hecho venía en el casuo minetaro yo ponía el top era después de la primera historia yo creo que venían en aquel de historias cortas que sí después de la primera historia sí ella casuo umes habla a la deriva y a ver de hecho el que menciona este gabo que es voy a ponerlo aquí en el stream dragon head es terror psicológico pero también es muy bueno gabo este cuántos tomos eran porque vos habías hecho review de hecho en tu canal por aquello por si quieren irlo a ver también chicos el canal de gabo figueroa es muy bueno me encanta el terror psicológico sí eso valdría la pena lo deja uno maquinando aún en que esta historia tiene muchos temas esta última o sea primero el hecho de esto de enamorarse de personajes de ficción ajá y de que idealizarlo lo iría yo también esto me acuerdo y no sé tenemos gente que no es de Costa Rica ¿verdad? sí no hay varios de México de México aquí en el país pasó hace algunos años que un muchacho decidió no continuar en la tierra ¿verdad? porque a YouTube no le gustan las palabras feas decidió no continuar con nosotros debido a que él estaba enamorado de Hatsune Miku de Hatsune Miku sí y como no podía estar con ella pues se fue eso fue un un choque grandísimo porque él iba a los festivales de anime terrible look me in the ice when you talk de Iwaki Hitoshi el autor de Parasite ah qué interesante pero pero de Parasite la película o de Parasite el de la mano vamos a ver qué dice Leo este sí no yo no sé Gabo si esa historia llegó allá hasta México eso sí salió en todo lado dice Gabo que son cinco tomos ajá Dragon Head bastante dice trata sobre un chico que va a una excursión escolar va de camino al tren entra en un túnel y hay un desastre natural y se queda atrapado siendo un único sobreviviente mira qué interesante está muy bien ok dice Leo que es el de la mano el de Miggy ajá el de la mano que de hecho de Miggy viene un live action ajá de Netflix se supone bueno no sé si es Netflix distribuyendo o Netflix produciendo porque son sí son dos chicos y vean nada más para hacerles ahí un poquito spoiler falta una historia que se llama el deseo cumplido la ilustración de la portada está bastante buena y luego de esta vamos a verlo así un poquito la extraña Tatari Tatari que es este el dibujo no sé me gusta bastante es como estilo Guigui no quitar o estos de verdad de la época y vamos a ver hay algo más no creo que llega hasta para enseñarles también que el ah bueno venía con un separador sí voy a ponerlo también por aquí esta es la que acabamos de leer sí no sé a todos los que lo compraron sí venía con el separador chicos a veces suele pasar que tener cuidado que no se lo saque sí exijan su separador que suele pasar vean que interesante al menos para que veamos esto al final que dice si querés ahí puedes pues yo dije los otros puedes ir viendo estos dos mangas que cambiaron mi modo de ver la vida eso es interesante porque a veces le amplía el pensamiento el clan de los Po de Moto Hagio obra presente presentaba a unos vampiros diferentes a los que había visto hasta el momento y contribuyó a cambiar las nociones acerca del manga aquí puedo dar un dato yo Moto Hagio fue la que hizo esta obra hermosa de quien es el onceado pasajero ya ya eso dice mucho ok hay que buscar eso entonces Phoenix de Osamu Tezuka mi Biblia Eterna sigo encontrándolo impactante cada vez que lo relevo yo solo tengo el tomo uno de de Phoenix pero dicen que es la obra maestra de bueno ahí lo pueden configurar los chicos la Biblia dice habla la deriva de Kazuo Umes es que estamos hablando de Umes Sensei Sangokushi Historia de los Tres Reinos de Mitsuteru Yokoyama la leí hace años me costó mucho de seguir por la complejidad de las relaciones entre los personajes pero al relegarla como adulta me enganchó muchísimo y Historia de los Tres Reinos si es que eso es complicado Yoka E de Yumiko Oshima obra que narra las sensaciones de una chica pura de espíritu en aquel momento no había ninguna obra de que expresar también el sentido de las mujeres y por eso me causó una gran impresión Ve ve que bautismo ahora que estábamos hablando y ya voy a poner los comentarios para que vayamos viendo vamos a ver aquí dice Dragon Head es brutal el diablo es el mejor hay unos manitos de malo si venía de mi separador dice Luisillo sí sigan su separador chicos vamos a ver las ediciones de Satori son muy buenas la de bautismo y la casa de los insectos también son de Satori y de Kazubo Meso bueno ven ahora que estamos viendo que hasta esta autora alaba a Kazubo Meso pues bautismo va a ser una de esas que sí va a tocar pero es que bautismo chicos bueno yo no sé si han visto la edición pero vienen dos tomos como así bíblicos y hay otro que es como así gruesísimo bueno ahí ustedes me corrigen vamos a ver mi recomendación dice Ambo es PTSD radio el mangaka le empezaron a pasar barras para normal y no lo pudo terminar pero lo que salió es muy bueno son cuatro tomos híjole esos son mangas vamos a ver hablando de Tezuka vean Pluto el mejor anime del año si Pluto ya está en la lista sí yo lo tengo en la lista porque es ciencia ficción aún la deriva es buenísima casi leí divertísima yo leo leo vamos a ver qué más si se la menciona habla la deriva aquí sí habla la deriva habla la deriva es como el Uzumaki de Kazoo dice Gabo dice pies descalzos no es exactamente terror pero sí me empató sí pies descalzos de hecho lo vi aquí en la librería internacional y guau es que creo que van a ser dos tomos son tomos así bueno vamos a ver si en algún momento los compramos de hecho aproveché el descuento yo ah no mentira me lo aproveché por mi cumpleaños que le dan un 10% algo es algo algo es algo Uzumaki vamos a ver no es la mejor lectura de Ito la verdad no 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 saben qué pienso yo de Ito que al final de cuentos la narrativa no es mala pero es como ver una historia más o sea no es algo que a mí me dé terror más si uno está buscando terror o suspenso por lo menos el dibujo sí es muy bueno muy bueno eso pienso yo de Ito el dibujo sí me gusta de hecho pienso seguir coleccionando las obras al rato alguna alguna me va me va a atrapar sí 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 a mí no me ha convencido hasta el momento ¿sabes cuál tengo ahí? que de hecho quiero ver cómo la narra él porque es Frankenstein ver qué tal o sea el dibujo básicamente es tomar la historia de dibujo yunjito entonces vamos a ver qué tal desde ahí lo tengo para mí tú es más dibujo que historia a veces pues sí hay que ver que son demasiados yo siento que hay muchas de las historias de él que tal vez va por ese lado al dibujo más que a las historias y de hecho bueno el género de él es Choyo vamos a ver para mí la mejor obra en su actuación de indigno de ser humano exacto esa yo no la leí pero sin es el libro indigno de ser humano eso lo descubrí este fin de semana exacto sí es un libro por eso es que él dice que de hecho hemos hablado cuando estamos en banqueteros también que yunjito las mejores obras de él son las que hace adaptaciones o sea como decir Frank indigno de ser humano la historia es de alguien más y él solo tiene que dejar volar la imaginación en el dibujo exactamente pues no nakamas yo veo que duramos hora y media en este en este streaming de verdad voy a quitar esto para que nos veamos un poquito mejor ahora si ya nos vemos más grandecitos dice Ambu vamos a ver y todo está muy bonito siento que las cuatro historias van mucho también con lo que es el crecimiento y aunque son protagonistas mujeres pues uno también se identifica mucho porque uno ha pasado por esas por todas esas situaciones ahí cuando cuando decía que el primero que se le declaró era uno de los chicos que le decía bullying me acordé de otra película donde decía si te pega es que le gusta es que le gusta exactamente exactamente dice Gabo es como el caso de Goutan Tanave les funciona adaptar al manga eso es cierto eso es cierto bueno chicos más bien igual como siempre nos gusta preguntarles que les pareció el formato que mostremos el manga etcétera y bueno yo creo que fue compraría más mangas de esta autora me convenció bastante el dibujo su narrativa me gustó la narrativa de Jeff este me emociona y si no no estuvo muy bien y creo que es un espacio también para conversar de varias cosas vamos a ver de hecho hay una si les gustó este tomo compren bautismo vamos a volar la cabeza ok vamos vamos a hacerlo vamos a entrarle Gout el de hecho ahora que estaba porque ahora había una la fiesta de la lectura que se hizo este fin de semana y yo le mandé una foto en el grupo que tenemos nosotros de otro que es en la andante es ajá en la andante en la andante venden este tomo que era una chica que venía sentada que yo les mandé ajá sí este ay pero ¿cómo se llamaba ese? tiene para ver si no he borrado la foto si no yo la pongo aquí también así que la tengo me gusta el manga el formato y la narrativa ya si querés me la volvés a pasar la descargo y la proyectamos ah bueno voy a mandar para que la vean los chicos para que vean claro es una foto sacada así de la carrera ¿verdad? entonces tampoco es hay al rato yo me sé ya no me acuerdo cuál fue la que habíamos mandado estoy pasando la de esta y también ahora que mencionaban indigno de ser humano porque también es tan antártico ese lo podríamos ah que ese ese le podríamos hacer una lectrilla así también sí 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 me parece bien de hecho ahorita les comentamos algunas cosillas a ángulo muerto e indigno de ser humano sí ángulo muerto es este historias cortas de varios autores sí sí se llama corta yo creo que ese lo tienen varios de aquí no chicos ángulo muerto y ahí me hizo gracia porque hay una historia de Kanaku Iñoki sí sí mira ajá está bonito Kazoo es oro no se diga más el dibujo dice un gusto saludarlos a los dos llegó algo tarde pero me gustó el directo ojalá haga más muchas gracias Gabo de verdad gracias por el apoyo dice Luisillo excelente dinámica gracias por preparar el espacio me gustó mucho el formato y la narrativa no muchas gracias chicos de verdad y vean la idea estamos pensando algunas cositas ahí les podemos hacer spoilers dentro del canal de Jeff también pensamos ya traer más literatura bueno él yo 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 voy a ser su su invitado también este pero de literatura de japonesa también que es bastante interesante vamos a ver qué encontramos verdad porque también nos hemos cuestionado qué traer ahora que estábamos discutiendo el tema y cualquier cosa ahí también los invitamos para que estén dándose la vueltita pero aquí va a estar vamos a intentar hacerlo más seguido la idea es como combinar en este caso en el canal de Grego que es dedicado a manga puedes traer mangas y hacerle la lectura y en el mío que es dedicado a libros puedes llevar un libro pero obviamente que sea asiático para mantener ahí el estilo exactamente actualmente dice Gabo la de Indigno de Ser Humano tiene SC la tiene SC en formato flexibu es un tomo único alrededor de 600 700 páginas creo que ese es el que le saqué foto de hecho se fue si espérate voy a compartir ahí nos confirma Gabo si es ese exactamente pero yo creo que si vamos a ver ahí voy a mostrar mi whatsapp pero entonces no no se asuste ahí está Indigno de Ser Humano esto es la SC ahí no sé hay dos meses si no la saqué pero creo que es ese los amigas ahí ajá y aquí está Angolo Muerto Angolo Muerto que ahí vemos pues está Junjito Kanaku Inuki y ya vemos que tenemos otros autores Suzuki Takahashi Amagapa Choujoku Ishii No Ishiro Noroi y No Osada ajá exactamente Jeffy ¿en cuánto estaban esos allá? ese estaban en 15 y 16 si no me equivoco bueno andaban bien no sé cómo los ves Luisillo que también sos de por acá es que si le pregunto a Gabo Gabo siempre me dice Gregorio ustedes en Costa Rica todo le sale el piso literal y eso que están libres de impuestos exacto exacto yo tengo tres tomos de ese pero quiero la integral dice ajá este bueno ahí está Julian que pasó por aquí saludos 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 por allá más o menos en 28 30 dólares si 28 30 dólares para los que son de acá por ahí andan de precio si ya Gabo sabe los buenos los que son de México saben cómo está la cosa normalmente se ven como en 19 mil ¿verdad? si no no está mal hay un día estos si no los voy a vender los viven de precio lo que pasa es que lo que pasa fue que me trajeron dos libros que había pedido me los justo me los llegaron a dejar en esta feria ajá son unos metros gordos de ciencia ficción y ya no pude comprar más y dije sí ya aquí aquí llegó mi compra de la feria mira y ahí dice 16 dólares la de Indigno eso es Jeff 16 dólares ¿no? ¿qué? no 30 30 dólares Gabo 16 cuando yo dije cuando dije 16 es 16 mil colones gracias Ambu de verdad un placer que que viniste aquí estamos a la orden más bien muchas gracias por quedarte hace rato un poco más de 30 dólares sí por ahí andan sí fijo ojalá 16 dólares ah sí yo me pongo bueno ya lo estoy llamando ya estoy mandando el whatsapp me lo traen mañana guárdemelo sí es cierto leí yo leí yo el otro leo Ambu gracias mi hermanito por pasar a veces cuando te veo como Ambu me confundo gracias por ahí pues el precio de México acá en conversión serían unos 35 ah no entonces sí estamos bien entonces sí entonces sí qué milagro qué milagro al fin al fin pegamos uno igual al precio sí exacto sí sí entonces sí no está mal sí no está mal entonces sí está tal vez por la editorial que es por la editorial sí es que sinceramente a mí las ediciones de SC me gustan bastante SC Planeta es que todo lo español tiene muy 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 buena calidad de verdad que sí bueno chicos de verdad agradecerles no sé Jeff me gustaría que te despidieras que hablaras un poco de tu canal que les des ahí también el enlace para que te visiten etcétera qué les voy a decir Jeff te cuenta hablamos de libros de cosas varias de películas que son adaptaciones de libros o que son guiones originales la mayoría de mi canal es ciencia ficción terror y de vez en cuando fantasía hola 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 creo que Jeff se me fue vamos a ver qué pasó voy a avisarle porque se me salió en el momento de la espella vamos a ver qué le pasó a este muchacho bueno mientras tanto yo voy poniendo aquí los comentarios dice como sigue siendo importada también sale costoso lo barato acá son las ediciones nacionales pues no sé qué se me hizo Jeff vamos a ver qué le pasó mientras tanto pues sigamos aquí si me gustaría que que se despidiera es capaz que se está dando una cátedra ya solo y no se ha dado cuenta que se salió vamos a ver y bueno chicos pues espero estar haciendo esto un poco más no era vamos a ver si no hubiera sido de verdad por Jeff hubiera sido complejo iniciar este tipo de de envíos la verdad pero bueno aquí estamos aquí estamos para empezar a hacer estas cosas hacerlas diferentes quizás después traer algunas rifas o cosas vamos a ver qué pasó con este muchacho Jeff ahora a ti yo no sé qué pasó me desaparecí creo que me quisiste puser puser como poner en pantalla completa y ahí fue donde el streaming dijo no ahora estamos al revés ahora estamos al revés sí sí pero bueno me dio tiempo aunque igual salí en cámara cuando andaba buscándolo para enseñarles este es uno de los que tengo ah bueno este que yo le hablaba a Leo Leo anda por ahí verdad voy a ampliarte para que es Yusa 1 pesadillas electromagnéticas de la ciencia ficción japonesa este es de Satori también y este lo compré porque dice que él se le considera el padre de la ciencia ficción japonesa ya que influenció a toda una generación de autores y entonces bueno esto es un libro que aún no he leído pero en algún momento se vendrá el canal entonces para que se hagan una idea de las cosillas que yo tengo por este lado traía separador también Jeff sí de hecho se acaba de salir a lo acabo de descubrir en realidad mira pero qué bonito no es es que Satori está como panini que regala separadores qué bonito por el otro lado no sabe nada pero sí pero está bien está bien está muy bien ahora sí Jeff si quieres ya puedes hacer tu tu despedida cortada sin querer pues nada eso básicamente de el canal el mío ya te cuenta va de libros ciencia ficción de terror uno que otro de fantasía que a veces pasa por ahí la mayoría son nacionales o sea son de Costa Rica entonces algunos ya los están subiendo en digital en Amazon entonces ya después se llama la atención por ahí que es algo que a mí me encantaría que todos lo hagan que el canal nació con esa idea para darle una ventana en internet a los libros de acá que no tienen tanta exposición para el país y películas también que se han adaptado de libros por ejemplo ahorita estoy viendo la caída de la casa Usher que estoy haciendo videíto ahí por capítulo estoy viendo esta serie nueva que también subieron de Boris o cadáveres como le pusieron que es de yo no sabía que era creo que es de vértigo no de DC sino de que son cuatro detectives en cuatro épocas diferentes mismo crimen ahí está bueno está bueno deberías ver esta de las treinta monedas y venimos a hablar aquí un rato si la conoces si si porque de hecho estoy bueno ahí también se lo recomiendo chicos esa es española pero si tiene una producción muy 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 buena la verdad que si en HBO treinta monedas de Judas bueno treinta monedas se llama pero por allá está el plot un poquito ahí tiene que verlo y no chicos de verdad pues recomendarles mucho el canal de Jeff ahí va a mostrar la calavera es que Gabo ahí dice que buena está la calavera esta la compré en Guadalajara me la traje que recuerdo de hecho allá de tu tierra Gabo algún día cuando se dan cuenta vayan buscando espacio porque les llegamos yo llevarme maletos de mangas aprovechando los costos de ellas está buenísimo y no chicos ya saben este el canal ya la mayoría que están aquí lo conocen como siempre reviews de mangas reseñas ediciones etcétera y esperamos pues seguir trayendo esto a a estos envíos para disfrutar aquí como digo yo en familia gozarlo un poco reírnos un poco hablar de de todo un poco porque en estos envíos siempre salen estos temas de otras cosas y esa es la idea también hacerlo entretenido y bueno Jeff y yo nos despedimos que estén excelente cuídense un montón y nos vemos buenas noches hasta pronto chao chicos hasta luego